... ...está bueno eh... ...así se puede empezar algo bonito que sí... ...sí hombre claro... ...y si estas tablas... ...habran sobre... ...todos estos años atrás... ...todo lo que ha ocurrido aquí ¿qué? ...pues la verdad que... ...habría mucho... ...mucho mucho que contar... ...eh... ...no es que llevamos... ...no es que llevemos mucho tiempo... ...llevamos creo que... ...que desde... ...creo que recordar que desde los duendes... ...¿sí? ...sí... ...pero no es poco claro... ...lo que pasó el año de los duendes... ...y bueno... ...y todo lo que... ...en estos años ha acontecido ¿no?... ...la verdad bueno aquí es... ...nuestra segunda casa por decirlo de alguna manera... ...¿y Javi y David tienen mucho que contar en este carnaval? ...sí... ...bueno... ...eh... ...es una de las cosas que nos mantiene... ...sacando agrupaciones el día que... ...el día que no encontremos que decir... ...o no encontremos que... ...seguramente no... ...lo que nos motiva principalmente... ...es la inquietud de ese cosa ¿no?... ...y de... ...el día que eso se apague... ...pues seguramente se apagará la agrupación... ...ahora te voy a... ...te voy a comentar una... ...una pregunta que nadie te la ha hecho ¿eh? ...porque vuelve al carnaval otra vez ¿eh? ...al concurso... ...hacer nueva ¿eh? ...pues... ...bueno... ...volvemos porque... ...porque teníamos muchas ganas ¿eh? ...desde que... ...desde que tuvimos... ...tomamos la decisión de... ...de... ...de... ...de no concursar estos dos años... ...pues la verdad que teníamos ganas de volver... ...y porque... ...creemos que ahora sí que se puede... ...eh... ...llevar a cabo los... ...los cambios y las modificaciones que... ...que llevamos demandando tantos años ¿no?... ...los... ...los autores y... ...y los aficionados vamos... ...eh... ...que no solamente se trata de... ...de acomodar el concurso a... ...a los autores como muchos puedan pensar y mucho menos... ...es hacer un... ...un concurso más atractivo, más dinámico, más... ...no sé... ...explotar lo mejor, exportar lo mejor... ...y... ...y creo que... ...por primera vez en la historia... ...está... ...está habiendo consenso entre los autores y... ...y demás para poderlo... ...este año ya no me va a dar tiempo pero... ...pues para el siguiente... ...y ahora te pregunto... ...que ha cambiado de... ...de hace dos años... ...solamente... ...a priori... ...cambio político... ...pero... ...el concurso en sí... ...prácticamente David... ...sigue igual ¿no?... ...sí bueno si esta pregunta a lo mejor me lo hacé dentro de un mes... ...a lo mejor... ...o no me la haría... ...o te respondería otra cosa de lo que te voy a responder... ...porque... ...porque se van a proponer... ...algunas... ...algunas cosas que sí dan tiempo para este año... ...¿vale?... ...eh... ...que no intervienen para nada en las fases... ...porque claro los grupos una vez que hemos aceptado las fases... ...ya las fases no las va a cambiar... ...pero hay pequeños detalles... ...pequeñas cosas que creo que... ...que pueden ser muy positivas... ...que las vamos a proponer... ...y sí da tiempo material de hacerlo este año... ...otra cosa es que haya voluntad política o no de hacerlo ¿no?... ...pero... ...pero tenemos la esperanza de que... ...de que... ...de que sea así... ...y ha cambiado... ...el concurso aparentemente a lo mejor no ha cambiado... ...pero el... ...no sé... ...el cuadro político del ayuntamiento sí... ...y eso nos abre... ...muchas posibilidades a un entendimiento... ...que antes era prácticamente imposible... ...por lo... ...por lo bien que tenía... ...el anterior gobierno blindado... ...el tema del patronato... ...el demás... ...está todo... ...algún día... ...eh... ...cuando ya pase el tiempo se podrá analizar... ...lo que eso es y demás... ...y... 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 ...y nos echaremos la mano a la cabeza... ...porque... ...hay mucha gente que desconocen... ...muchas, muchas, muchas cosas... ...del interior de... ...y... ...se aventura a dar opiniones... ...o a dar eso sin tener... ...con todo mi respeto... ...ni puta idea en verdad de lo que está hablando... ...¿habías dictadura? ¿Dictadura? ¿Lápiz rojo? Sí... ...censura sí... ...¿sí? ...de otra manera... ...de cómo era en un... ...¿un sutil? ...claro... ...de otra manera de cómo fue... ...en su día... ...pero... ...sí... ...yo tengo... ...vamos, tengo... ...eh... ...de buena tinta... ...sí, sí, sí... ...bueno, en el COA de... ...16 que está a la vuelta de la esquina... ...David y Javi deciden pues... ...oye, que los presentamos de nuevo al COA... ...y para adelante... ...Martín Eare que vuelve... ...Antonio que no había... ...no se había ido... ...pero bueno, Antonio Martín... ...bueno, subiera con el otro grupo... ...la verdad que este año está la cosa de comparsa... ...apretadita, eso sí... ...cuatro en la final... ...sí, a priori... ...parece que va a ser un año muy... ...muy competido y demás... ...luego... ...el teatro pone a cada uno en su sitio... ...o sea que... ...que... ...pero sí que es verdad hombre que hay un... ...no sé, hay un... ...este año algo... ...no, que... ...que... ...no sé, que hace pensar que... ...que va a ser un año apasionante de comparsa... ...con muchas agrupaciones luchando por la final... ...y las que están, claro... ...no sabiendo... ...y la, por supuesto, claro... ...en el Echeza... ...los que vienen empujando lógicamente ¿no?... ...entonces... ...pues yo creo que todo el mundo inconscientemente... ...la vuelta sobre todo de Antonio... ...porque... ...es lógicamente la más esperada por todo... ...porque bueno... ...porque Antonio como tú bien dices... ...Antonio Martín solo ha estado... ...solo ha descansado un año... ...y nosotros aunque no hemos ido al concurso... ...pero... ...hemos sacado la agrupación... ...en cierto modo el que... ...lógicamente el que estamos todos deseando que volviera... ...era Antonio Martín y Are ¿no?... ...y yo creo que... ...yo qué sé... ...yo creo que inconscientemente todo el mundo... ...como que nos hemos puesto las pilas más si cabe ¿no?... ...y de decir... ...ostia... ...que... ...que está la cosa... ...y yo creo que eso en definitiva va en... ...en... ...el beneficio del... ...del aficionado ¿no?... ...del espectador... ...del que es neutral vamos... ...y claro en este caso... ...te ponen las pilas... ...tú has dicho... ...Martín y Are ¿no?... ...claro pero... ...que hay más gente ¿eh?... ...que siempre parece... ...y ahora Juan Carlos... ...digo... ...quieto parado... ...y otra cosa muy importante... ...que estamos a un mes y medio... ...que el día... ...en enero... ...la primera semana de enero empieza el concurso... ...cuando te das cuenta... ...entra la fiesta de navidad una cosa y otra... ...está el concurso ¿no?... ...que también te pone el chi de otra manera... ...sí bueno... ...las agrupaciones ya normalmente controlamos los tiempos... ...desde que se empieza a ensayar... ...siempre sabemos cuando... ...antes de empezar los ensayos... ...sabemos cuando es el carnaval... ...y más o menos... ...el año que el carnaval es antes... ...pues se empieza a lo mejor un poquito antes... ...si es más tarde pues se puede empezar más tarde... ...y más o menos tenemos los tiempos cuadrados... ...o sea que... ...yo creo que la... ...el ponerse las pilas viene más bien por eso ¿no?... ...por la vuelta de los dos Antonio... ...eh... ...en este caso a lo mejor de nosotros también... ...y de lo que ya había ¿no?... ...entonces... ...bueno se presume... ...en este caso David... ...una cosa... ...y ahora vamos a borrar un poquito para casa... ...tumundo habla de Antonio Martín... ...del otro estoy igual... ...dice... ...oye que me enfrento contra el Barça... ...es que yo soy en Madrid también... ...ojo... ...que también nosotros estamos aquí... ...que te hemos dado la carta de presentación ¿no?... ...que lo mismo que tú puedes pensar un poquito de Martín... ...a los demás los otros también pueden pasar de ti ¿no?... ...oye que huevo los carapapas... ...quieto parado... ...bueno... ...pues... ...hombre imagino que... ...imagino que sí... ...pero bueno que como te digo... ...el luego es el concurso... ...en sí... ...el que pone a cada uno en su sitio... ...a mí... ...a mí siempre me ha gustado eso de ir... ...ahí... ...calladito y esperar ¿no?... ...a ver... ...a demostrar las cosas... ...ya hemos vivido esa... ...esa situación muchas veces vamos... ...con... ...no sé... ...el año de Momo por ejemplo... ...fue un cachondeo general... ...los meses de ensayo por el grupo que llevábamos y demás... ...fue un cachondeo general vamos... ...de... ...de... ...y bueno... ...con trabajo y con... ...y con... ...y haciendo las cosas bien... ...luego el concurso te permite... ...que aunque no se parta como favorito... ...es... ...es luego lo que... ...lo que pone a cada uno en su sitio vaya... ...bueno vamos a hablar un poquito de este año... ...hasta dónde se puede... ...comentar de la agrupación este año... ...y las modificaciones de voces... ...si mantiene prácticamente el grupo... ...si sé que ha habido modificaciones de voces... ...cuéntame un poquito de este tema... ...pues... ...sí bueno... ...respecto al tema de las voces... ...Tony... ...el piojo que... ...es el que no sale... ...no repite del año pasado... ...ha entrado... ...se va de Puerto Raya... ...que se llama Gaby... ...que bueno... ...que en el mundo del carnaval es desconocido... ...pero que... ...que... ...ya lo escucharéis... ...vamos... ...ya lo escucharemos... ...y... ...y acerca de los chatarras... ...bueno... ...no nos gusta... ...ya... ...vamos... ...siempre... ...te digo lo mismo... ...esta casi la podía copiar y pegar... ...no... ...la respuesta de los años... ...nos gusta decir lo que decimos con el nombre... ...ya está... ...no... ...tampoco escondemos... ...ni... ...se puede analizar... ...vamos que... ...la comparsa se llama... ...pues de lo que va... ...no... ...normalmente no buscan... ...y este año pues tampoco... ...entonces... ...no queremos decir nada más... ...lo que... ...lo que decimos con el nombre... ...lo chatarra... ...y creo que tampoco es muy... ...o sea... ...tampoco es muy complicado... ...yo creo que dándole un poquito de vuelta... ...se da... ...con la tecla... ...eh... ...pregunta obligatoria y vamos terminando... ...en el sentido... ...se habla de las ninfas... ...también de Villanueva... ...siempre hay una polémica... ...un poquito un tal... ...¿cómo ve todo esto? ...al final... ...las ninfas... ...eh... ...yo no sé... ...yo... ...yo entiendo... ...yo entiendo la postura de que... ...de que alguien... ...no le... ...no le guste el... ...el tema de las ninfas... ...no la elección... ...no la elección... ...sino lo que es... ...lo que es... ...ahí va la belleza... ...eh... ...no deja de ser a lo mejor... ...un concurso de belleza... ...entonces yo entiendo que hayan mujeres que no les gustan... ...pero... ...como también entiendo que la... ...que hay mujeres que se presentan... ...y... ...y por lo visto les gusta... ...pues entonces... ...yo lo hubiera dejado... ...tal y como estaba... ...lo que tendría... ...lo que habría que preguntarle a... ...no sé... ...a ellas... ...no habría que ver... ...eh... ...cómo mejorarían ellas a lo mejor esa figura... ...o como... ...pero la verdad que es una cosa que bueno... ...que está ahí en el... ...que está ahí en el carnaval pero que... ...a mí no me... ...y el tema de Villanueva... ...que no se presenta... ...que no se presenta... ...no, no se presenta pero que no se confunda nadie... ...él sabe que va a salir... ...miguel va a salir... ...se va a quedar en la asociación de autores... ...porque él sabe... ...porque... ...es imposible que los dos que se presentan... ...consigan los avales... ...es imposible... ...por el... ...porque está todo... ...muy bien montado... ...¿está bien? ...sí, sí, sí... ...eh... ...es imposible que... ...que... ...bueno... ...la asociación de autores ahora mismo la componen... ...creo que trescientos... ...y pico largo, ¿eh? ...de... ...de autores... ...ponte a contar... ...a ver dónde te queda parado... ...o sea tú ponte a contar autores... ...y va a llegar un momento que va a decir... ...bueno, y todos los demás... ...¿quién son, bicho? ...el que ha hecho la música de un... ...de una juvenil... ...que ha venido de no sé dónde... ...ese voto vale lo mismo que el de Antonio Martín... ...pues esa es la asociación de autores que tenemos... ...oye, eh... ...cuántas veces te preguntan... ...a Javi, a David... ...cuándo vais a sacar a Chirigota, hombre... ...y tú me dirás... ...taboa, si no tengo tiempo para... ...para comparsa... ...voy a tener tiempo para Chirigota... ...es imposible, las dos agrupaciones imposibles... ...porque nosotros nos exigimos mucho y... ...y de ninguna manera podríamos llevar a una Chirigota al falla... ...que no, por lo menos, luchara por la final... ...o sea que... ...entonces... ...eh... ...ya eso en su... ...éramos más jóvenes, con menos preocupaciones... ...y a lo mejor pues sacábamos tiempo desde donde no lo había... ...pero ya llega un momento que la vida te acorrala de tal manera... ...que es que no te da tiempo material... ...y ahora mismo pues nos encontramos a gusto con... ...con la comparsa y... ...yo que sé, lo descarto, es que esto es muy... ...yo que sé, esta... ...se puede dar sí y dice... ...claro, esta gente... ...la gente lo mismo el año que viene... ...me mandan a tomar por culo y... ...y tengo que buscar a gente para hacer una Chirigota... ...pues... ...pues... ...si hay ganas y hay tiempo... ...y hay ilusión, que es lo más importante... ...pues... ...pues, para adelante... ...claro, bueno, pues... ...David, te deseo lo mejor en este... ...Cohan, en este concurso y lo más importante de la vida... ...que siempre lo digo, la salud... ...luego todo viene... ...y, ¿qué hacemos? ...lojeamos algo del año pasado... ...que disfrute la gente, claro, ¿no?... ...verdad, claro, hacemos una cosita... ...vámonos... ...tenemos que elegir dentro de poco al presidente del gobierno... ...y lo que han repartido es tan nervioso porque están cagados de miedo... ...no fallase que al pueblo se le vaya al poco con las papeletas... ...y que de carambo bajar en la moncloa el de la coeta... ...tienen miedo que el pueblo se haya cansado... ...y no confíe nunca en eso sin vergüenza en lo que ha confiado... ...que el pueblo ni te vaya a tan poderes yo pisoteado... ...y que el bipartidismo te engañe con eso los días contado... ...no se cae mucho y no se la gaviota... ...que tienen miedo al pueblo, miedo a la encuesta, miedo a la derrota... ...el miedo, compañero, cambia de bando... ...miedo a los empresarios multimillonarios y en todos canarias que aquí están robando... ...miedo a que la minoría desarrebate su mayoría... ...con el miedo en el cuerpo viendo que está el pueblo contándolo dirá... ...en su campaña una letra otra nos repetirá... ...que después de todo no estamos jamás... ...foto y banderita, su puta sonrisita... ...para hacer con esa promesa... ...que aunque tengan mucho miedo... ...tienen con poca vergüenza... ...de nada... ...soze a través del mío... ...el gran grupo que se Really Good, se!